¿Cómo va tu día? ¿Cómo has estado? Un gusto saludarte, siempre con la intención de expresar lo que sabemos, lo que sentimos y también lo que deseamos. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, siempre el camino hacia la felicidad, la tranquilidad, la convivencia pacífica, nos puede permitir buscar esos escenarios donde seamos cada vez mejor y seamos importantes para las demás personas. Por ello te invito precisamente a compartir lo que tú sabes, lo que has soñado y seguirte preparando continuamente en eso que eres especial, en eso que eres para todos muy importante. Recuerda que ahorita la educación no tiene límites. La educación y cada uno de nosotros estamos más cerca de las herramientas y que eso no se convierta en el fin. El fin como siempre sea ser mejor persona. Tal vez así como el dinero, los libros, las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, un vehículo. ¿Cuál es la finalidad? Que no sea el medio, la necesidad, que tú puedas alcanzar esos fines ideales, los valores como la libertad, la justicia, el amor, el perdón. Todo eso que nos lleva a tratar de ser mejores cada día. Por ello te invito en estos momentos que estás presente, que estás disfrutando de tu hogar, de tu tranquilidad, de esa sensación en la cual tú puedes ser mejor cada día. Recuerda que tienes el poder y la seguridad de que vas en el camino correcto. Si aprendes de los errores, si buscas nuevas formas de hacer las cosas, si estás pendiente en cada momento y cada situación de tu vida cotidiana para lograr eso que deseas. Necesitas puntualizar cada una de las cosas porque poder avanzar paso a paso, poder avanzar en ese momento difícil que todos tenemos y que a veces no quisiéramos que nos ocurra, pero tenemos que aceptar esa realidad que nos rodea. Esas situaciones que de repente pueden cambiar lo que nos está ocurriendo de manera cotidiana. Gracias a Dios por todo lo que nos brinda, por todas las experiencias que nos da, por esos aprendizajes que tenemos y que buscamos ser cada día mejores. Buscamos esos sueños, deseos, proyectos de vida que tenemos para ser felices, para tener un bienestar en nuestra vida cotidiana. Te invito desde el corazón, desde lo más profundo del corazón a que trates de ser mejor cada día, que te aceptes, que te valores, que te respetes y que siempre estés en el camino de la transformación, de esa transición hacia nuevos escenarios, hacia nuevos modelos de vida. Recuerda, recuerda, la pandemia nos ha dejado una gran enseñanza. La pandemia ha transformado la economía, la forma de relacionarte con las demás personas. Por ello es importante que tú también te adaptes, lleves ese cambio, esa nueva forma de ver la vida. Muchas gracias. Te mando un gran saludo.